Por lo tanto, un primer contacto, ¿vale? Y estamos ahí. Ahora, vamos a seguir como formalmente. Esto es una carpetera con documentación. A ver, claro, preparábamos un encuentro, ¿vale? En el que estamos viendo cómo nos enredamos para hacer cosas nuevas desde el arte, que estamos viendo cómo generamos procesos y cosas diferentes y, además, lo que queremos es el reto es superarte. Es decir, que somos superhéroes y heroínas, que queremos superarnos y queremos hacerlo desde el arte. Entonces, la primera pregunta que voy a hacer, que estáis de nota, para matrícula. Si alguien sabe... Pero que no haya la ley de lengua, no me la tiene griego. Si alguien sabe, ¿cuál es el origen de la palabra arte? El significado etimológico de la palabra arte. ¿Sofía, Verónico? ¿Te estás perdiendo a tu motivo? ¿De arte? ¿De arte? ¿De arte? ¿De arte? ¿De arte? ¿De arte, ¿verdad? En la Universidad de Ángel Camilón, desde luego fue Ministro de Educación, me preguntó que si sabía lo que significaba la etimología de la palabra arte? Y yo hice lo que pude. Le dije, pues que yo no estudié de griego ni latín no lo sé. Y entonces me contó algo muy curioso. Y me dijo que la palabra arte es una palabra que en sí no existe porque lo que existe es lo inerte, lo que está muerto. Y lo contrario, cuando le quitas el negativo, es el arte. Y arte con consecuencias es lo que está en movimiento, lo que cambia, lo que está vivo. Y con ese concepto de arte es con el que vamos a trabajar. Es decir, todos los que estamos aquí, de entrada, somos artistas. ¿Por qué? Porque queremos cosas nuevas, queremos cambiar, queremos divertirnos. Y todo lo que habéis dicho son gerundios de cosas que queremos hacer. Con lo cual estáis en movimiento, esta mañana de madrugado, estáis, venid con ganas. Los nerviosos pueden, aquella compañera estaba tan nerviosa que no le salían las palabras. ¿Eso qué es? Que estamos generando cosas diferentes. Luego, cada uno nos especializamos en un lenguaje. Vamos a verlo esta tarde en el teatro. Y vamos a verlo en todo lo que es el trabajo que se van a hacer en los talleres. Para que haya artistas lo que tiene que haber es ese concepto, esa intención de movimiento, de cambio. Porque si no, va a ser aburrido, nos volvemos mayores. Es decir, yo conozco a algunos chavales con 17, 18 años que le digo, tú eres ya un viejo. Porque lo podéis pensar si tenéis amigos que todo lo tienen claro. Esto es así, así. Y luego tienes gente mayor que dices, se le va la pinza. Ahora dice esto, ahora lo otro, ahora tal. Eso no es un tema de edad. Eso es un tema de vitalidad. Uno es joven mientras reflexione y quiera cambiar. Y quiere hacer cosas distintas. Y uno se hace mayor cuando se vuelve rígido. ¿Estáis de acuerdo? Para que uno sea artista y para que uno tenga ese espíritu, ¿cuál es la clave? La carpetita que os hemos dado. La participación. Esto es ahora para que lo leáis. Como luego tenéis muchas horas de tocar, hemos dicho, pues una lectura. ¿Vale? Y tenéis aquí algunas claves. Y también porque hemos pensado que si veníais aquí ya no erais niños y niñas, sino que si os habíais apuntado y se habíais apuntado con vosotros y vosotras, era porque vosotros ya estabais aquí enredados en esta aventura de que queréis cambiar las cosas y queréis ir transformando. Y para eso el tema es la participación activa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo plantear? ¿Qué puedo ir trabajando? Y eso es dinamismo y eso es ser protagonista. Además, os tengo que dar una buena noticia y una mala a los profesores y profesoras. Hemos descubierto con el trabajo que hemos hecho con los anteriores que nosotros somos del siglo pasado. ¿Sabéis lo que pesa eso? Bueno, yo te veo a ti, compañero, y digo, ¿os todo el siglo pasado, Diana? Bien, pero estos chavales que han venido resulta que son de este siglo todos. Y este siglo es un siglo diferente que plantea retos distintos. Y además es que vosotros y vosotras no sois el futuro. Es un presente que estáis ya marcando y diciendo qué queréis hacer y cómo. Y sobre eso es sobre también lo que queremos iros trabajando y de lo que estos materiales también hablan. Si uno quiere cambiar el mundo, hay que pintar los foros y estudiar. Pues también es necesario. Y cuando estudias, tienes la suficiente información para ver qué puedes cambiar, qué puedes hacer, qué puedes transformar, qué puedes ir generando cosas. Bueno, de todo esto está este material. Tenéis ahí también para que no os vayáis despistando, que lo tengáis, los nombres de todos y todas las que habéis venido. ¿Vale? Pues para que también lo vayáis conociendo. Y tenéis otra cosa muy importante que hemos incluido. Nosotros hemos metido en una encuesta de evaluación. Nosotros, bueno, nos vamos a examinar. ¿Vale? Esta actividad no se examina. Tenéis la oportunidad de evaluarnos a nosotras y a nosotros el trabajo. Entonces, ¿por qué es importante evaluar? Porque de esa forma sabremos qué queréis que en otra ocasión vayamos haciendo. Algunos ya... Tiene ahí la compañera. Ese es el segundo encuentro. Que algunos han venido ya... Eh... Mira, bien. Digo esto. Gracias a lo que algunas personas ya nos han dicho, nosotros vamos cada encuentro a hacer cosas distintas. Todo el proceso de evaluaciones, hay una parte, que es para ver qué se puede mejorar, qué se puede cambiar. Eh... Los que sois muy tranquilos, dices, mira, yo digo del uno al cinco que me parece esto. Pero luego tenéis ahí para contar todo lo que queráis. Aportar todas las ideas que queráis. Porque todo lo que se dice se puede cambiar. Lo que no se dice se atraganta. Y luego estás ahí, es que este no me comprende el otro. Todo el tema. Eso es importante el decirlo. El general Marshall, que era un general americano en la Segunda Guerra Mundial, decía que los problemas había que hablarlos para solucionarlos. Porque si no se solucionan, le tocaba a él ir con sus soldados a combatir. Y los que morían eran sus chicos. En un momento en el que estamos viviendo a nivel europeo la invasión de Ucrania, lo que es muy triste es decir, como los adultos y los representantes políticos no han sido capaces de solucionar los problemas, ahora tenemos una guerra que quien está muriendo en la guerra son las personas y chicos y chicas que muchos no tienen muchos más años que vosotros. Por lo tanto es acostumbraros a hablar, a decir. Y eso es también lo que se quiere ir generando. Es que da importancia a la devaluación. Y luego, otra cosita que os pedimos es que todo este trabajo que vayáis haciendo, hemos anotado aquí vuestros nombres y lo que queremos es que nos firméis, porque tenemos que, igual que vosotros, tenéis que ir al colegio y mostrar los resultados que hacéis, nosotros también tenemos que demostrar que hemos hecho esta actividad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues cada uno se busca y vamos firmando y vais trabajando. Ahora, una presentación salvo. ¿Sois capaces de hacer dos cosas a la vez? No. A ver, los que crean que son capaces de hacer dos cosas a la vez. Dos cosas a la vez. Dos cosas. No, no digo... Bueno, uno puede estar hablando como yo que nos estoy moviendo. Puede ser algo sencillo. ¿Vale? Y nadie está diciendo la dificultad. Bueno, aquí la compañera hace cuatro cosas a la vez. ¿No? Estaba levantando. Yo puedo estar, fijaros... ¿Cómo te llamas? Alma. Yo creo que tú eres capaz de hacer cuatro cosas a la vez. Porque estás con los compañeros con una complicidad y contando. Pero estás mirando a todos los demás. Ya son dos cosas. Encima estás también, estás sentada observando. Y luego estás pensando, esto que me dijeron la profesora es lo que era, ¿qué tengo que hacer luego y qué me van a hacer? Es decir, no nos damos cuenta que somos multitarea. Que cuando llega la noche estamos cansados es porque estamos con muchísimas cosas. Así que, ¿somos capaces de hacer mucho esfuerzo a la vez? Sí. Yo creo que sí. Entonces, lo que digo es que, mientras va pasando la lista, ¿vale? Es una tarea. No vamos a perder el tiempo, que es una cosa muy aburrida. Me busco y firmo. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a conseguir que este encuentro de estos días, al final digáis, madre mía, parece que está una semana. Y eso lo vamos a hacer porque vamos a desarrollar esto de la multiactividad. ¿Vale? Bueno, estamos en la Cristalera. La Cristalera es una residencia de la Universidad Autónoma. ¿Vale? Y yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente en este espacio es un espacio académico. Que lo que viene son los chicos y chicas que ya están en la universidad. Y lo que estamos planteando en el programa, y la idea también es de superar estereotipos, es a la universidad vais a llegar. Pero es que vosotros ya tenéis que saber qué pasa en esto de la universidad, qué es la universidad. Entonces, este es un espacio que normalmente es para profesores o academicistas ya de la universidad y también todo lo que son estudiantes que van en la universidad. Entonces, bueno, el espacio es una residencia universitaria. Aparte de las instalaciones, tenéis todo el entorno, que estamos en un parque natural. Vais a ver toda la naturaleza. Vais a verla un poquito, porque vamos a hacer muchas cosas. Pero como va a haber algún ratito, podéis dar un paseo, mirar, hacer, sin despistarse mucho. Y para eso tenéis el horario, digo que tenéis esto. Lo que no os recomendamos en la piscina. ¿Vale? Con esa temperatura... No, no, no lo recomendamos. No, 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 no... Otra cosa importante que os teníamos que haber visto al principio, pero bueno, digo que en esto, nada es perfecto y eso es maravilloso. José Luis Rinazza José Luis Rinazza es un profesor de psicología de la Autónoma él estudió en Oswald es una persona muy brillante académicamente y que él empezó con el estudio de los primates cuando nosotros somos primates y cuando hace su reflexión sobre los primates dice que como especie eso lo habréis estudiado en biología como especie y como primates somos los más torpes porque todos los mamíferos cuando nacen ya saben nadar o saben andar ya saben y nosotros necesitamos que haya un adulto con nosotros durante mucho tiempo hasta que empezamos a tener diferentes capacidades es decir, no hay otro primate en nuestro mundo que al nacer no sepa andar y nosotros pues cuando nacemos o tenemos a alguien que nos cuide o malamente no puedes hacerlo pero eso tiene también otra mirada es que es estupendo porque a partir de que naces solamente puedes mejorar solamente puedes progresar progresar por lo tanto es si es que no importa lo que yo sea ahora o lo que me pasa es que a partir de aquí todo lo que vaya a hacer será diferente y tampoco tenemos que llegar a deberes algunos seguro que que sube pero el resto es cada día progreso avanzo soy más feliz hago más cosas si soy feliz vais a aprender y si somos capaces de de trabajarlo juntos por eso os hemos traído un regalo mágico porque queríamos daros la bienvenida pero bueno os traemos un regalo mágico a cada uno de vosotros y vosotras y y además eh sabéis que hay crisis ¿no? estas cosas son muy mal bueno y y además yo creo que lo importante no es el dinero hemos visto en la pandemia que lo importante que era la salud daba igual el dinero que uno tuviera y todos hemos tenido en nuestras familias y cercanos situaciones muy muy duras y lo seguimos viendo ahora con lo cual es aunque a lo mejor el dinero tampoco es tan importante y es importante las cosas esenciales entonces el regalo que os tenemos yo tengo aquí que me han dado esta mañana es un regalo mágico ¿vale? y a partir de aquí vamos a ir construyendo ¿vale? cada uno va a tener su regalo y y yo según veo mi regalo este regalo ¿qué me está diciendo? me está recordando que el día 25 de noviembre fue el día en contra de la violencia hacia la mujer que podría ser un día muy triste porque hay muchísimas mujeres que sufren la violencia de personas que dicen que los quieren que es lo más triste para hacerlo pero es un regalo mágico porque ese día hay muchísima gente que se pone en marcha para decir no a la violencia y yo lo que veo es que antes todo esto se callaba y ahora todos estamos moviéndonos entonces bueno pues yo tengo este regalo y lo quiero compartir ¿vale? ¿me ayudas? ahí tenemos el resto de los regalos entonces vamos a tirar los regalos y cada uno coge un regalo el color tiene una simbología que te puede ayudar a entender yo cojo el color violeta y por qué no estoy cogiendo otros colores cada uno cada uno que coja ahora de entrada se cumple los regalos quedamos así a la violencia y los regalos y los regalos y los regalos cada uno y los regalos y los regalos y los regalos son los regalos todosに y los regalos no no cause 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 ¡Gracias! Ahora, este regalo lo estamos convirtiendo en algo mágico, ¿no? Hemos empezado aquí como presentándonos un poquito, diciendo algo. Y según hemos ido diciendo los nombres, seguro que nos hemos fijado en alguien que nos ha llamado la atención por algo. Pero ahora, este regalo se lo voy a dar a alguien. Pero claro, este regalo es mío. Los mamíferos también sabéis que somos, tenéis alguno de mis mascotas, tenéis un perrito, un gato, y sabéis que van marcando siempre todo el territorio. Nosotros también somos mamíferos. Entonces, yo tengo mi regalo, pero lo voy a compartir, pero yo me lo quedo. Entonces, lo sujetamos, porque yo aunque lo comparto, me lo quedo. Os he dicho lo que este regalo era para mí, pero ahora, cuando el regalo viaja, y lo manda otra persona, a lo mejor se convierte en otra cosa. ¿Estáis viendo esta aventura que nos estamos metiendo? Entonces, yo el regalo se lo voy a mandar ahí a Diana, que la veo súper concentrada, la verdad, que como normalmente estoy yo. Súper, súper interesada en cosas, pero también porque ella, la veo que es una mujer que está muy empoderada, y que siempre tiene su risa. Y yo le quiero dar, pues, toda la fuerza de este regalo. Y desde donde yo estoy, desde donde yo estoy, le lanzo mi regalo. Para esto significa que ya voy yo, que ya me lo sé, en mente enrollando mucho, soltar cuerda, porque si no, no le voy a dar. ¿Vale? A ver, y ahora Diana, tú piensas. Yo, esto, me siento muy identificada. Había elegido el color blanco, porque creo que es un color donde poder hacer, donde poder crear, donde poder compartir, imaginar, donde poder equivocarnos juntos, quizá, pero siempre con ilusión, con alegría. Y este año le voy a dar este regalo a mi compañera de locuras, a la artista Verónica Palomares Marillos. Vamos a hacer esto como muy rápido, el regalo, porque tenemos que regalarnos a más de 60, que estamos aquí. A ver, ¿a quién le mandas el regalo? ¿No? ¿No? ¿Para lo que era de aquí? No, no, no. Está feo. No, es el mío, el mío. ¿Eh? No, pero digo que está feo, porque entonces es... ¡Joy yo con mi amiguito! Aquí ya no somos tus amigos ya... No, estamos conociendo nosotros, vamos a hacer circunstancia en toda la energía. ¿Y yo qué hacía? Pues a ver, yo se lo voy a pasar... ... ... ... ... Gracias. Necesitamos estar pendientes del regalo, también por una cosa, porque tenemos que ir buscando a quién hacer el regalo. Claro, yo lo tenía pensado porque yo ya sabía la dinámica, pero vosotros tenéis que hacerlo. Pero es posible que a lo mejor yo esté pensando aquí en Paula y resulta que a Paula ya le han hecho otro regalo. Tienes que tener el plan A, el plan B y el plan T. En la vida siempre tienes que tener muchos planes porque si no estás quieto nunca actúas. ¿A quién le das tú el regalo? ¿Y qué le mandas? ¿Qué regalo le estás mandando? El regalo se ha transformado ahora y puede ser una conciencia, una sonrisa o lo que queráis. Es misterio también, es un regalo misterioso. El regalo misterioso, a ver, va para ella. Perfecto, a ver. ¿Es el regalo tuyo? ¿A quién se lo mandas? Yo. Ay, qué sabés. ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? ¡Rata! Perfecto. ¿Puedo seguir compartiendo? Muy bien. ¡Llevar! 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 Estamos viendo las complicidades que se van generando, estamos viendo aquí que estamos dando regalos por la actitud, por la capacidad, por muchas cosas y los regalos misteriosos. Digo, es que somos todos tan diferentes y tan distintos y todo es válido. ¿Veis el color que se está generando? ¿A quién se lo das el regalo? Soy a Celia, me cae bien. Muy bien. ¿Tú, Celia, quieres dar tu regalo? Sí. Yo soy a la... Pues a Karen. Muy bien. ¿En efecto? ¿Y Karen aquí se lo da? ¿Karen aquí se lo da? ¿A quién se lo da? ¿A quién se lo da? ¿A Cristina? Sí, tengo que subir una calabina. Muy bien. Muy bien, ¿Cristina? Vamos rápido. Además, yo lo que veo aquí es que de entrada somos muy mamíferos. Estamos como en nuestros rumbitos. Todavía no se ha generado un sentimiento de magia que nosotros... Nadie quiere ir a Granada o a Toledo, que son ciudades fantásticas. Y también si los de Buenabrada se hacen amigos de los de los otros sitios, decir que ya que voy a verte, ya volví. Bueno, a ver, ¿a quién le das un regalo? Y se lo va a hacer yo porque... ¡Shhh! ¡Oh! 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 ¡Mira, güey! ¡Mira! 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 Muy bien, güey! Muy bien. Muy bien. A ver... ¿le has dado el regalo al compañero? ¿Por qué que no te he oído desde aquí? Porque me gusta mucho la rapa, eh. Muy bien. Perfecto. Claro, fijaros que somos diferentes. Que es que ese acento, esa cañoné, esa cañoné, también es una diferencia. A ver, ¿tú a quién le das un regalo? ¡Fuerte, Lucas! ¡A mí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto se va complicando. ¡Muy bien! 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 Bien, y a ti le das un regalo. Una cosa, si yo hoy le voy a dar el regalo a alguien de Toledo, yo digo, mío, mío, mío. ¿No haces eso cuando ofrecen regalos? ¿No? Depende, pero es un regalo mágico. Entonces, un poquito de pasión. Volvemos a... Alegria, libertad, justicia y derechos. Muy bien. Perfecto. A ver, Paula, yo quiero dar un regalo. Muy bien. Perfecto. Yo voy a dar a la vida. Es una gran persona. No me conozco mucho, pero me gustaría conocerla. ¿A quién le das un regalo? Bueno, pues esto es azul, para mí simboliza el color del infinito. Pues se lo voy a dar a esta compañera de Granada. para comenzar el encuentro entre Granada y Toledo. Gracias. 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 A ver, estamos ya como emocionados de tantos regalos. Vamos a volver a recuperar la calma, porque luego va a ser muy bonito cuando veamos el vídeo y podamos ver qué es lo que ha pasado. Porque ahora estáis todos con la sensación de a quién se lo mando y la atención. Y luego, ¿y quién me lo va a mandar? ¿y qué va a pasar? Y voy a tenerlo. Y no estamos viendo las cosas que están pasando. Lo vamos a ver luego en el vídeo, así que es mejor estar tranquilos para luego verlo. ¿A quién se lo mandas tú el regalo? A él. Muy bien. ¿Y quién le has mandado de regalo? Por la izquierda. ¿Le has mandado un regalo misterioso o es un regalo que tiene que significar? ¿Eh? Muy bien, pues eso es una declaración muy importante. A ver, ¿y quién le has mandado el regalo? Pues yo le he mandado el mío a Samuel porque... Super gracias. Me encanta pasar tiempo con él. Tomás, a ti. ¡Olé! Eh, pues yo, eh... Cojones. Yo soy de... Yo soy de... Eh... Yo soy de... Muy bien. Eh... Yo soy de... Yo soy de... Yo soy de... Yo soy de... una micro red. Vamos a ver. ¿A quién se lo mandas tú el regalo? Pues... Yo se lo voy a mandar a Yolanda. Oh... Eh, no voy a llegar. ¡Eso es lo que se topa! ¡Me voy a dar un Madrid! ¡Se la voy a mandar a Lucía! Bueno, es el momento de la llorería, que a veces son muy divertidos, porque nos queremos mucho. ¿Y tú a quién se lo mandas? Sí, se la voy a mandar a Lucía. ¿A qué le mandas tú tu regalo? Pues yo se lo voy a pasar a esta chica de marro porque me parece una persona muy buena ¿A qué le mandas tú tu regalo? ¿A qué le mandas tú? ¿A qué le mandas tú tu regalo? ¿A qué le mandas tú tu regalo? ¿A qué le mandas tú tu regalo? ¿A qué le mandas tú? ¿A qué le mandas tú? ¿A la de ella? ¿A la de ella? ¿A la de ella? ¿A qué le mandas tú? 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 Un regalo ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿A ver...? ¿El regalo? Aquí le mandas tú el regalo Vamos a hacer pizza Sí Y se pone el ato ¿La ola? ¡¿ reconnectas? ¡Cinco! Gracias. 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 dos regalos casi de tu favor ¿un regalo que te ha llegado? ¿a quién le mandas? ¿a quién le mandas un regalo? ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién le mandas? ¿a quién le mandas? ya, yo solo lo envío a mi teto muy bien tenemos una red que se está creciendo y luego tenemos dos microredes una que se ha generado allí y otra que se está generando allí luego veremos qué va a pasar con esto de la mierda ¿a quién le mandas un regalo? ¿a quién? un momento estáis ya como cogiendo confianza pero todavía hay algunos que están expectantes porque no tienen su regalo entonces tenemos que tener tanta impaciencia ¿a quién le mandas un regalo? y a ver, ¿cómo se llama aquel niño? Marcos ¿le das el regalo a Marcos? qué suerte Marcos yo sí que has caído bien sin conocer sin conocer sin conocer sin conocer sin conocer Marcos no te hemos oído Marcos hay unos por más si está junto ¿no? no te he oído Marcos ¿no? no te he oído Marcos muy bien ¿no? no te he oído Marcos Gracias. 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 También tenemos que reivindicar que si todo fuera igual, que es el que fundó la fundación, decía que si todos fuéramos iguales sería muy aburrido, porque seríamos todos crones, todos con la misma camiseta en el mismo sitio. La diversidad nos enriquece, nos hace ser diferentes y si no además tendríamos un problema, estaríamos todos pegándonos por la misma dana, porque si lo que nos gusta es la azul, pues todos con la azul. Y además sabéis que no habría conexiones eléctricas, porque los polos que son diferentes son los que van a generar. Bien, pues ahora hemos creado una red y vamos a ver ahora lo que ocurre. Intentamos concentrarnos, porque esto también, si tuviéramos más tiempo, podríamos incluso vincularlo con una clase de ciencias. Hay una red que la ponemos en el suelo, la ponemos en el suelo, bueno, que tenemos ahí unas cosas, bueno, estamos enredados. Si lo vamos levantando y cada uno ponemos nuestra fuerza, vamos a ver hasta dónde somos capaces de trabajar en el suelo. Vamos a ver ahora complicando, pero además emocionándonos. Porque el arte, y estamos aquí trabajando la superación, también conlleva algo especial. Si yo creo redes y estoy tejiendo, pero lo hago en la distancia, está un poco frío. Cada uno tiene, yo sé a quien le mande mi primer regalo. ¿Vale? Entonces yo con mi primer regalo tengo que ir sorteando, porque yo a la persona que le he regalado tengo ganas de dar un abrazo. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? Vale, para que lo podamos hacer más o menos, ¿de acuerdo? Empezamos a ir recuperando nuestros regalos y en vez de hacerlo todos a la vez, lo que ocurre es que empieza uno, dos no, uno sí, uno sí, uno no. Nos levantamos, vale, lo que estamos en número impar, los números impares, vamos a tejer hasta negar. Y yo voy enredando. Y yo voy enredando. Y yo voy enredando. Y yo voy ahora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. Más cosas. He visto yo desde fuera, porque este juego ya lo he hecho todas veces. Yo ahora mismo ya sé si tengo que hacer, de organizar algo, a quién me llevaría, porque algunos han dicho que tenemos que enredar, tenemos que hacer, y han sido muy ordenadas y tal. Y la tarea les ha podido, entonces digo, estos me los llevo para esto. Ha habido otros que les daba igual, porque lo que estaban eran disfrutando y jugando. Y entonces digo, para irme de vacaciones también ya sé a quién me llevo. ¿Qué significa? Que somos diferentes, pero que somos complementarios. Y al final, ¿qué hemos hecho? Nos hemos enredado, pero luego hemos vuelto a dejar todo. Hay un momento para la creación, para la imaginación. Algunos adultos, incluso algunos profesores a lo mejor de vuestros centros dirán, ¡Uy, esto es un caos! ¡Qué desastre! Pero luego hay otro momento para que todo vuelva. Y eso es la vida y ese aprendizaje. Y para terminar esta dinámica, también con una reflexión de cuál es el trabajo que hay que ir haciendo en superarte un poco como tema. A mí me enseñaron que yo tenía que ser la protagonista de la película. Os he contado que yo era la mudita que me suspendieron filosofía, porque había que reflexionar y yo no hablaba. Porque yo, como me daba tanto corte, estaba... No, entonces me suspendieron, porque el examen estaba bien, pero no aportaba. Y a partir de ahí fue como verlo. Y yo me creí eso que me decían, que teníamos que ser protagonistas de la película. Protagonistas. ¿Vale? Todos sabían que es una película y sabían la figura del protagonista. ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría ser los protagonistas de la película? A ver, ¿a quiénes les gustaría ser protagonistas? Bien, pues mala suerte, porque vais a ser unos pringados. Os voy a decir por qué. Os voy a decir por qué es mi sensación. Porque resulta, y lo vamos a perecer esta noche con lo que nos habéis preparado, de los personajes en el teatro. Y es que hay alguien que es quien ha hecho el guión. Y entonces que al protagonista le dice cuándo se muere y con quién se casa. Y de quién se enamora y con quién rompe. Y tú dices, por Dios, si es que yo... Bueno, pero es que luego viene el de vestuario. Y entonces te pone, de verdad con estas pintas tengo que ir. Pero ya está, el de vestuario te ha dicho. Y luego viene el de fotografía. No, así no. Y el de decorado. Y el de producción que hay dinero. El otro. Entonces, el reto que queremos plantear y que reflexionéis tanto para este encuentro como que os sirva es, ¿quién es el protagonista quien pone la cara? Y luego le dice, como tú eres el profe, la profe y eres tan animada, pues venga. Y al final dices, que estoy haciendo todo el trabajo. A ti te he visto yo con unas actitudes. Y entonces llega el momento que dices, de verdad, que es que tengo que hacer esto. Doy la idea, lo monto, ahora lo limpio, hago, ropendo las entradas. Bueno, entonces que tengamos en cuenta que lo que se trata es, si montamos una película y la vida es una aventura, que es una película, que tengamos muy claro de que en el guión yo quiero estar y quiero decidir y eso es participar activamente. Que en el tema de la producción y qué dinero hay, pues yo también quiero estar. Porque claro, no voy a soñar y voy a trabajar en algo y luego me digan, no, pues es que no hay dinero. Bueno, no sé, es esta reflexión. Y luego que nadie me diga, por fotografía, si debo ir en plano, no, a lo mismo. Tenía un profe que me decía que para, de música, algunos son majísimos, pero a mí me decía, tú mejor, caracteriza, pero no, bueno, eso me frustró, yo solamente canto en el coche y me lamentaría cerrar y cuando voy su hora. No, yo lo que tenía era necesidad de aprender. Todas esas cosas se van cambiando. Pero esto es un poquito la reflexión y también es lo que queremos que vayamos trabajando. Y luego os tengo que dar una mala noticia para los que tenéis hambre. Claro, no hemos calculado, no hemos calculado la edad que tenéis, el potencial que tenéis y la fuerza que tenéis. Pero lo que sí que, de verdad, que hemos trabajado mucho, todo el equipo de profes que estamos con vosotros, es que hicierais muchas cosas y que os lo pasarais muy bien. Gracias.